Gracias por venir Si lo enciendo igual funciona Eso también es un detalle Algunos ya me conocéis Soy Vanessa, soy Frontend Developer Y bueno, pues hago un montón de cosas Creo que si me pongo aquí no veis bien la pantalla Así que intentaré ponerlo por aquí Hago cosas, entre otras Soy organizadora del Frontfest Que es un evento nacional de tecnología Front Que os aconsejo a todos porque mola un montón Y será el próximo 15 de febrero Y hasta aquí el autobombo, tranquilos Y bueno, pues vamos a hablar un poco Del tema de las redes sociales Que parece que estamos en 1900 Como casi pongo antes la fecha Hace un año Aquí hablé de algo parecido Sobre cómo afectaba las redes sociales En los procesos de selección Y hablábamos sobre todo De cómo los candidatos obtienen información De las empresas Cómo las empresas recaban información De los candidatos La importancia de las redes sociales Qué dicen las redes sociales de nosotros Y si estamos preparados Para este nuevo paradigma Y hacia el análisis De una de mis fantásticas encuestas No os preocupéis Este año no hay encuestas No hay encuestas Ni quesitos Ni gráficos Ni nada De todos modos El enlace al vídeo Y el enlace a las slides Del año pasado Lo tenéis al final ¿Vale? Tenéis ahí un montón de enlaces Bueno, pues por recapitular un poco Hablaba sobre todo De que en qué aspectos Se fijaban las empresas A la hora de contratar Basándose En las redes sociales De los candidatos Y cosas de peso Esto es el informe 2016 De Infoempleo ADECO Sobre redes sociales Y mercado de trabajo en España No hay informe actualizado Hay uno de tintes generalistas Que también está en enlace Por lo opuesto Pero tan específico De redes sociales no hay No han hecho otro Y bueno, pues Los aspectos que harían Que rechazase Para rechazar A un candidato Se encontraba Apología de cualquier tipo De violencia o discriminación Con su Eh Eh Publicación de contenido Que promueva el consumo de alcohol O sustancias estupefacientes Etcétera Eh Datos que contradigan El currículum Problemas de comunicación Y bueno Pues aquí tenéis un poco el listado Y por último La filiación política Que aunque en España Tiene una incidencia de un 7% Que es bastante mínima Aquí Quien más o quien menos Puede aplicar a una empresa americana Por ejemplo Y ahí estas cosas Sí que tienen más peso Vale Pues ¿Qué pasa con todo esto? Pues que al final Nuestras redes sociales Están ahí Y nuestras redes sociales Dan mucha información De nosotros ¿Y para qué sirven? ¿O para qué las usan? Pues para hacer Una preselección de candidatos Ahora ya no Ya no estamos aquí Todos esperando Esa llamada Que antes recibíamos Para A ver qué haces A ver qué me cuentas A ver qué haces En tu tiempo libre No, no Esa preselección Ya no se hace por teléfono Esa preselección Se hace a día de hoy Con las redes sociales Lo que nosotros Contamos de nosotros mismos En las redes sociales Que no se os olvide Porque nosotros somos Propietarios De lo que decimos En el momento de decirlo Una vez que lo publicamos Ya el propietario será Dependiendo de los términos De uso De cada red social ¿No? ¿Y esto qué significa? Pues que la La primera impresión Ya no somos nosotros Y nuestra sonrisa La primera impresión Ahora Son nuestras redes sociales Ahí es como Como tienen en cuenta A quién llamar Y a quién no Para esa primera Selección Y vale decir Uf Pues ya tengo la Ya tengo la solución La solución fantástica es Esconder todas mis redes sociales Eliminarlas Pues ya digo a vosotros Que no Que no Error ¿Por qué? Bueno pues en la encuesta anual De Carrier Builder La mitad de los empleadores Dicen que es menos posible Que se contacte Con un Con un candidato Que no tiene presencia Presencia online Un 28% Porque no pueden contrastar Esa información La información del currículum Versus La información que Real Y un 20% Porque Es que realmente Se espera que tengas Presencia online ¿Por qué no tienes presencia online? ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué no tienes? ¿Qué escondes? Conclusión Que sí que es necesario Tener redes sociales Otro estudio de Monster Que supongo que lo conocéis Es otro portal De búsqueda de empleo Más de la mitad De los empleadores Admite que Que los perfiles sociales Impactan a la hora De tomar decisiones De contratación Más de la mitad De los candidatos Saben Dan por hecho Que sus candidaturas Se han visto Perjudicadas Por sus redes sociales Y bueno La mitad Uy perdón La mitad Aquí no hay mitades Los abogados Y expertos En estos temas Dicen que Este tipo De Preselecciones Si bien no son ilegales Porque no lo son Sí que tienen que ser Extremadamente Pucras Y cuidadosas Porque pueden Provocar algún tipo De sesgo ¿No? Y pueden provocar Pues situaciones De discriminación Porque al final Las redes sociales Están ahí Y tal Y todo genial Pero también Nosotros somos humanos ¿Eso qué significa? Que tú Teres el perfil De un usuario Y es muy complicado Que no te hagas Ideas de cómo Esa persona Es con respecto A un tema ¿Y eso En qué deriva? Pues en que Te haces una idea Preconcebida Entonces ya Pues estás haciendo Una preselección Pues de acuerdo A tus valores Internos O como quieras Decirlo Y muchos Están diciendo Pues ya está Ya está Todo esto solucionado Para quitar aquí El factor humano Que el factor humano Es el que lo contamina Pues vamos a darle A la inteligencia artificial Este poder Para hacer esta preselección Bueno Pues igual Esa idea Ya viene tarde Porque ya se está usando A día de hoy Grandes empresas Están utilizando Distintos servicios Que te acompañan En todo este Primer proceso Primera parte Del proceso De selección Desde Normalmente tiene O sea Desde hacer una preselección De currículums La típica Con Con Quís ¿No? Palabras Quís Y tal y cual ¿No? Palabras claves Perdón Hasta tener bots Que te permiten Hacer preguntas iniciales Agendar pruebas técnicas Corregir pruebas técnicas Etcétera Y tú dices Uf Pues esto es fantástico ¿No? Porque te reduce mucho Ese tiempo de espera Porque quién no se ha visto aquí Inmerso en un proceso De selección En estos primeros pasos Que se eterniza Porque Porque cuando Yo quiero hacer la prueba contigo Tú no puedes Pero yo sí Y tú puedes hacerla Una hora que yo no puedo Pero espérate Que tienes que hablar Con no sé quién Pues esto te hace Que todo vaya Bastante más rápido Y seguro que Estáis diciendo Pues esto es perfecto ¿No? Pero ¿Esto es perfecto? Porque la teoría Suena que sí Pero ¿Lo es? Para sorpresa de nadie La inteligencia artificial También discrimina Amazon tenía Una herramienta De preselección De candidatos Y la Y donde puntuaba A los candidatos Con estrellitas Como hace con sus productos Muy bonito Un detalle muy bonito Por otro lado En 2015 La compañía se dio cuenta Que A la hora de seleccionar Perfiles tecnológicos Sobre todo Desarrollo de software La inteligencia artificial O sea Bueno Este software Estos patrones Estaban entrenados Y Demostraban tener Que no eran neutrales En términos de género ¿Vale? Y claro Pues Indagando por qué era esto Pues se dieron cuenta Que era porque Esos modelos Habían sido entrenados Basándose en los currículums Que habían recibido En los últimos 10 años ¿Y qué pasa con esos currículums? Pues que la mayoría Eran de hombres Porque bueno Todos conocemos aquí La brecha La brecha de género Que hay En tecnología Y en ciencias en general ¿Verdad? Bueno Pues Trabajaron para evitar Ese sesgo ¿No? Para evitar Ese fallo De neutralidad Que tenían En términos de género Pero no podían asegurar Que los modelos No aprendieran Otro patrón Que discriminara Por otro motivo Conclusión Descontinuaron El proyecto Porque no podían asegurar Esa Esa No discriminación A día de hoy Parece ser que hay una versión Como muy primigenia De este software Que se sigue usando Para Sobre todo Para eliminar Currículums duplicados En la base de datos Etcétera Y se dice Se comenta Comentan por ahí De forma anónima Porque al final Esto es una empresa privada Que están trabajando En un software A día de hoy Están trabajando En un software Que les permite hacer esto Pero que sobre todo Asegure La no discriminación Y trabaje Por Tener un ambiente Más diverso Pero repito Esto es una empresa privada Y bueno pues Estos comentarios Siempre son De forma anónima Bueno Pues La cuestión es que Bueno ¿En qué pueden ayudarnos Las redes sociales? Vamos a Hablar un poquito de esto Bueno pues Como hemos visto Dan información Que respalda Nuestras aptitudes Todo esto que decimos En el currículum Que tenemos Pues podemos Demostrarlo O sea Ayudan a demostrarlo Vaya Mostrar lo que otra gente Dice de nosotros Las típicas Recomendaciones De Linkedin También nos ayudan A tirar la basura Todas nuestras Posibilidades Porque tengamos un tweet Por ahí Un poquito De aquella manera Y digan Que esta persona Ni de broma Y también nos ayudan A demostrar Que somos humanos Porque si bien Los Simpson Han adelantado Todo lo que ha estado sucediendo En este último siglo Pues aquí Se nos ha adelantado Dilbert Vale Pues estamos ya Con la cosita De madre mía Yo que hago Mis redes sociales Que he hecho Que habré hecho Que no habré hecho Bueno pues hace apenas Dos meses En el New York Times Se publicó un artículo Super interesante Que también lo tenéis En los enlaces Que venía a decirnos Que realmente No necesitamos ser Una versión 100% Completa De nosotros mismos En las redes sociales No necesitamos eso A día de hoy De forma natural En la vida real En la vida real En la que nos podemos Tocar los unos a los otros De forma muy natural Y sin problemas Somos capaces De compartimentar Nuestros aspectos Y nuestras facetas De la vida Porque a que tú No te comportas igual Cuando estás con amigos A cuando estás en el trabajo A que tú no eres igual Cuando estás de barba Con los colegas A cuando estás acompañando A tu abuela A comprar Castañas asadas No Bueno pues eso Que en la vida real Repito La vida real Lo hacemos De forma natural Tenemos que aprender A hacerlo En las redes sociales Porque no todo el mundo Tiene que saber Absolutamente Todo de nosotros A todas horas Tenemos que aprender A compartimentar Nuestros aspectos También en las redes sociales Como hacemos en nuestra vida Pero no hay que desestimar El valor de las redes sociales Porque están ahí Para ayudarnos Y las empresas Lo saben Las empresas Las empresas Saben que las redes sociales Juegan un papel Muy importante En esto Y las redes sociales Tienen muy claro Quien es Uy No las redes sociales No perdón Las compañías Tienen muy claro Quien es su target Pues sí Como decía el gran Arrabal Me lo traigo un poco A mi ponencia El milenialismo Va a llegar O mejor dicho Ya ha llegado Porque a día de hoy La generación Millennial Es la generación Más amplia Dentro de la población Activa Y se espera Y se espera que para el 2025 Sea el 75% De la población Activa ¿Y esto qué significa? Pues que La forma de contratar Ya no es la misma A día de hoy A como era Hace unos años A día de hoy A ver Si estás en un trabajo Y estás muy 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 mal Obviamente En cuanto te ofrezcan Algo un poco mejor Te vas a ir Pero porque estás mal Pero si estás En una situación cómoda Si estás bien Ya no era como antes Que tú te quedas en tu trabajo Estoy bien Estoy cómodo Pues ya aquí Para toda la vida No A día de hoy Esto no funciona así Y mucho menos en tecnología Vaya Tú estás bien Estás cómodo Pero vamos a ver Qué hay por ahí Y ese vamos a ver Qué hay por ahí Es un Voy a echar un ojo Porque no voy a salir de Málaga Para meterme en Malagón Con respeto a toda la gente De Málaga Y Malagón Si existe Entonces las empresas Tienen que Tienen que Atraernos de alguna forma Me he pasado De lista ¿Y cómo nos atraen? Sabiendo cuál es su Su target Pues lanzando campañas Apropiadas Que llegan a un espectro Amplio Haciendo que la compañía Sea atractiva Remarcando La conciliación La flexibilidad Y la conciliación Laboral Y laboral Dando oportunidades Para aprender Siendo socialmente Responsables Invirtiendo en innovación Y sobre todo Manteniendo un trato Fluido Y una conversación Fluida y natural Con los candidatos ¿Y cómo lo logran? Pues con las redes sociales Como veis Estos son Las cuentas Activas Mensuales En millones De las redes sociales Y sí Facebook es la primera No se ve muy bien Pero son Dos mil Más de dos mil millones Vaya Y diréis Hostia Sí Pues sí ¿Por qué? Pues os lo voy a contar ¿Qué pasó? Estoy aquí Facebook Históricamente Es la puerta de entrada A las redes sociales Para toda la generación Milenial Por eso Facebook está Ahí arriba del todo Y a día de hoy Aunque Facebook No goza De tan buena salud Porque Facebook Está muerto El rey Ha muerto Viva el rey Pues Facebook Está muerto La larga vida Facebook Pero desde Instagram Las empresas Saben utilizar Las redes sociales Por ejemplo Twitter ¿Por qué es útil? Porque te permite Crear listas De candidatos No solamente públicas También privadas Y candidatos No actuales Puede ser Que candidatos Dentro de un futuro Gente que tú localizas Que dices Esta persona Ahora mismo No tengo nada Para ofrecerle Pero igual mañana Me viene bien No quiero perderle La pista Y repito Son listas privadas Pueden usar Hashtags Para identificar Nuevas ofertas De trabajo Es fácil Interactuar Con los candidatos Incluso Sin una oferta Publicada Por lo que os decía No es tan formal Como LinkedIn Pero la contrapartida Es que es efímero Todos sabemos Cómo funciona Twitter ¿No? ¿Sí? Vale Al menos una persona Me dice que sí Así que confío En que la mayoría sí Pues eso Que es efímero No tengo que explicar Por qué También se utiliza YouTube ¿Por qué? Porque puedes publicar De forma Corporativa Pero no tan No tan seria Por así decirlo Como LinkedIn Cosas que a la gente Le interesa mucho Bueno Le puede interesar O puede generar Ese engagement ¿No? Con los posibles candidatos Por ejemplo Pues vídeos De todo este tipo De cosas Que veis aquí En la lista Y que todos Alguna vez Hemos visto En algún tipo De publicación ¿Cómo es el día a día En nuestra empresa En un squad De I más D? O ¿Cómo es el día a día En nuestra empresa En el departamento De finanzas? O mirad Este meetup Que estamos alojando En nuestras oficinas ¿Qué interesante es? ¿Verdad? Esto lo hemos visto Todos en algún momento Pues Para esto YouTube es muy interesante Y sobre todo También para compartir Compartir testimonios De los trabajadores actuales Porque al final Los trabajadores de la compañía Son tus mejores embajadores Y eso también Las empresas Lo tienen en la cabeza Y como decía antes Que es el nuevo actor En escena Instagram Porque Instagram Es como YouTube Pero todavía más informal Pero más informal En el buen sentido ¿Y qué te permite? Las stories Las stories Es lo que lo peta Por así decirlo Porque por ejemplo Estás aquí en la commit Y vas a hacer un sorteo Y tiene sentido Publicar algo Que es temporal Y que está Solo para hoy O no Entonces publicas una story Venga chicos Vení aquí Que voy a hacer un concurso Tal y cual Veníos a mi stand Pues es una forma De generar De generar este engagement Y esta atracción Por tu empresa También como en YouTube Puedes publicar stories O vídeos De eventos internos También puedes utilizar Hashtags como en Twitter Puedes destacar stories De ofertas de empleo Que en un momento dado Han caducado Y las puedes quitar Pero ahí las mantienes Durante un periodo Y están disponibles Y sobre todo En lo que gana Instagram Es que tiene Un contacto Mucho más directo Con Con tu público En resumen Cada red La tenemos Para una cosa distinta Linkedin Como hemos dicho Que la conocemos todos Está más Para imagen corporativa Y ofertas de empleo Glassdoor Que supongo Que también lo conoceréis Está también Un poco para lo mismo Imagen corporativa Y ofertas de empleo Y también Para el feedback anónimo Muy importante El feedback anónimo Youtube Como hemos visto Está para mostrar La cultura de la empresa Esto que te decía De estos vídeos tan guays De mira que chulos Trabajar en mi oficina Twitter Para comenzar Esas conversaciones Porque estás Me sale decir Targeteando Pero está súper mal dicho Eso Estás Fichando gente Por así decirlo Para Posibles Futuras Interacciones Y el Instagram Porque permite Ese Vigente Sins Porque te da Ese rollito Más informal Y más chulo De todo esto Me lo creo Un poco más Porque eso Es muy importante Es muy importante Que todo sea real Porque nosotros Nos damos cuenta Y por qué digo Que es importante Porque igual Te vas a Glassdoor A ver una Una empresa Y ves que tiene Pues Bueno pues tiene Dos reviews medianas Dos súper chungas Alguna regular Y de pronto En el plazo de una semana Aparecen Ocho reviews Súper buenas El mejor sitio De trabajo De la vida Voy a estar aquí Toda mi vida Porque es fantástico Y tú dices Aquí pasa algo Aquí huele a gato encerrado Bueno pues hay empresas Que pagan a otras empresas Para que les hagan Estas reviews positivas O incluso hay empresas Que igual se pasan Un poco por la oficina Diciendo Pues no estaría del todo mal Igual que publicaréis Algo bien Igual también lo sugieren Pero no de una forma Tan friendly Entonces Es importante Que todo sea real Y que no Huele a chungo En resumen Al final Estamos todos Estalqueándonos Los unos a los otros Las empresas Están mostrando Su cara más amable Y nosotros A nosotros nos da igual Nosotros publicamos todo Y que sea lo que Dios quiera Porque no tenemos todavía Esa conciencia De tener cuidado ¿Y las empresas En qué se fijan? Bueno pues como Ya os venís imaginando En LinkedIn Sobre todo verificar La información Porque mucha gente Lo que hace es Inflar su currículum Pero claro Inflar tu currículum Cuando tu currículum Es un PDF Y lo va a leer X personas En un proceso de selección Igual no lo leen Más de tres personas En LinkedIn Sí que está público Y eso lo lee cualquier persona Y tú no controlas Quien lo lee Entonces Exagerar en LinkedIn Pues es que yo He sido responsable De un equipo De 150 personas Cuando en realidad Te has hecho responsable De ti mismo Y a Dios gracias Pues es más complicado Cuando lo haces públicamente Es más complicado En Twitter Pues lo típico Que os he comentado De lenguaje ofensivo Etcétera Y sobre todo Ver reflejados tus intereses Porque igual Pones ahí en tu currículum Uy yo soy Una entusiasta Del espacio Y me encanta Todo Estas cosas Del espacio Y las estrellas Y luego en tu Twitter Resulta que no sigues Siquiera A la NASA Y dices pues muy bien Pues te interesa muchísimo En Instagram Pues Los tipos de seguidores Interacciones que tienes Cómo te representas A ti mismo Y los tipos de perfiles Que sigues Y en Facebook Si llegan a Encontrarte en Facebook O si llegan hasta A ese punto Porque has sido Muy pro En todos los anteriores Pues contrastar un poco Que todo lo que has dicho Anteriormente Tiene sentido Y que todo encaja Realmente Pero seguro que aquí No sé si alguno de vosotros Estáis echando en falta algo En cómo las empresas Nos estalquean A los candidatos ¿Alguien echa en falta algo? ¿No? Bueno Pues aquí falta Falta algo Que no sé Si esto va a funcionar Espero que sí Me muevo para acá Pues sí Como consejo Os doy que Googleis vuestro nombre Y también vuestro usuario De email ¿Por qué? Porque igual tú te llamas Jaimito Piscinas Y como Jaimito Piscinas Pues no aparece nada En Google O aparece que una vez Saliste en el BOE Porque te pusieron una multa O vete tú a saber Pero tu usuario de email Es jpiscinas Arroba Terra.com Y dices Bueno, pues voy a buscar A J Piscinas Y J Piscinas Te aparece en Instagram J Piscinas Te aparece En Twitter J Piscinas Te aparece En Foro Coches Y bueno Ya que estamos en este punto Pues os doy Otro Unos cuantos tips Más importantes Que también hay que tener En cuenta Y tener cuidado Y es que Igual ya es hora De dejar atrás Vuestro email De Soy el más chungo De mi barrio Arroba Terra.com Porque igual Para buscar trabajo Pues no es el más adecuado Y comprobar Porque ya la privacidad Ya no solamente Son las redes sociales La privacidad Ahora también son Las fotos e info De Whatsapp y Telegram Y los estados de Whatsapp Porque vosotros diréis Ah, no pasa nada Porque lo tengo Solo para mis contactos Yo tengo Ay, es que La privacidad de Whatsapp La tengo controladísima Solamente para mis contactos Claro, claro Y llevas una semana Hablando con un recruiter No sé qué Que igual no te llaman En el momento más adecuado Y decides guardarlo En contactos Para que cuando te llame Cuando estás hablando Con tu jefe Poder Rechazar la llamada Sin que se note mucho Y tal Y lo tienes en contactos Y tú llegas ese sábado Un sábado por la noche Te pones como las grecas Y dices Pues voy a subir un estado A Whatsapp ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque es sábado ¿No? Y en total es Whatsapp Esto quién lo va a ver Nadie Y es que te subes tú tu vídeo Y ese recruiter Por el otro lado Que también te tiene fichado Porque lleva una semana Llamándote Pues está ese domingo Mientras está terminando De hacer la paella Mirando Mirando los estados Y te ve Dao la vuelta Bueno Pues igual Igual Pues tampoco Lo más recomendable Que tú dices Bueno A ver yo que sé Que total Ha salido un sábado De noche de fiesta Tampoco pasa nada No, no pasa nada Pero imagínate Que en vez de estar Dado la vuelta Has subido un estado Con tu hobby favorito Que son los sacrificios rituales Pues entonces Ahí sí que la hemos cagado Un poco Y bueno Pues igual Estáis diciendo Bueno Pues mira Esto Hiper y difícil Todo esto Yo ya Cuando vaya A cambiar de trabajo O cuando tenga ganas De cambiar de trabajo Ya me preocuparé Y ahora No me líes Me estás liando Mazo Bueno Pues mal Mal ¿Y por qué mal? Porque hay una cosa Que se llama La social media Policies Y ahora sí Que me gustaría Ver manos en alto ¿Cuántos de vosotros Conocéis esto? ¿Y cuántos de vosotros Sabéis Así en general Todos en grupo Sabéis Si vuestra empresa Tiene algo de esto? Una mano Una sola mano Premio para el señor Vale Pues Muchas empresas Tienen Este tipo de policies Sobre todo Si son empresas Basadas en Estados Unidos Porque ahí Como me dice que sí Es tu caso ¿No? Más o menos Vale Pues Esto está por llegar O sea Este chico ya lo conoce En breve Lo vamos a conocer todos ¿A que muchos de vosotros Conocéis alguna bio De Twitter Que dice Soy Jaimito Piscinas Trabajo en Fullas S.A. Pero las opiniones Son mías personales ¿A que esto? Me veo muchas cabezas Diciendo que sí Esto lo habéis visto muchos ¿Eh? El avión Lo he puesto ¿Ves? Bueno Pues Esto Es posible Que si te identificas Como empleado Te exija A tu empresa Que digas Que tus opiniones Son tuyas Y no las de la empresa Y siguiendo las policies Que cada uno Tiene que comprobar Las suyas Por eso Utilizo la forma De Es posible Es el presunto De mi De mi presentación Es posible Que tengas prohibido Divulgar información sensible Identificación de clientes Compañeros de trabajo Información específica De productos Mostrar el logotipo De la empresa Las oficinas O fotos de los compañeros Publicar comentarios En medios Sin autorización previa Hacer comentarios Que contribuyan A un ambiente De trabajo hostil Y vosotros diréis Pero ¿Qué dices? Bueno Pues os pongo un ejemplo A ver si así Os suena más La posibilidad La historia Alguien publica Algo negativo De tu empresa Y tú sales Y dices Oiga Mira Yo soy Jaimito Piscinas Trabajo en Fuyas S.A. Y eso Que tú estás comentando Lo siento mucho Pero pasó Con el cliente No sé cuál Porque hubo un problema Pero normalmente En Fuyas S.A. Estamos a tope Con la calidad de código Y este tipo de cosas No las hacemos Y por ejemplo Con este otro cliente Lo hicimos súper bien Pues buenos días Estás divulgando Información sensible Y sobre todo Te estás erigiendo Como portavoz De la compañía Sin que nadie Te haya dado permiso Conclusión Que estás dinamitando Las policies Vaya En resumen Y lo que sí que Es posible Que tengas permitido Es pues Explicar tú O sea Identificarte como trabajador Y comentar Cosas como Pues aquí estamos En Fuyas S.A. En el evento solidario De la operación Kilo O acabo de Subir de developer A Meet O lo que sea O sea Ese tipo de información Que tú incluyes En tu Pues en tu currículum Una final Aunque sea Un currículum Online Este tipo de cosas Sí que suelen estar Permitidas Os dejo En los comentarios Perdón En los enlaces La policy de Dell Que si viene solamente Para las cuentas relacionadas De Dell Es un ejemplo Muy claro De por dónde van Los tiros ¿Vale? Y sobre todo Porque los abogados Piden encarecidamente Que este tipo De policies Sean muy fáciles De leer Para que a la gente No les explote la cabeza Así que luego Le echéis un ojo Que está bastante Bien contado ¿Y por qué os cuento todo esto? Porque al final Podéis ser despedidos Vosotros tenéis una política Ahí de redes sociales Que ni sabíais que existiera Ya sabéis El desconocimiento de la ley No os exime De su cumplimiento Y os veis a la puta calle Como Esta gente fantástica Por ejemplo Un colaborador De la CNN Retuiteó Con comentario Un tweet De Donald Trump Y básicamente Le llamaba Pedazo de mierda Y vergüenza para la humanidad Que podrás estar O no de acuerdo con él Pero la cuestión Es que la CNN Cesó su colaboración Un DJ De la BBC Cuando el príncipe Harry Con su mujer Salieron del hospital Tras haber tenido un crío Publicó Este tweet Con esa foto Con un monete Y determinaron Que era un tweet Muy desafortunado Y un poquito racista Y también fue despedido Y luego Este señor Cuyo Cuya cuenta Se llama Paul Flart Que espero No sé si se va a oír Espero que sí Que a ver si traigo Para aquí esto ¿Lo escucháis? Bueno Y es que feliz Está súper feliz el tío Pues sí Está haciendo Lo que os estáis imaginando Se está tirando pedos En su puesto de trabajo Descubrió Que tenía una acústica Genial Y dijo ¿Por qué no grabarlo? Y todo su perfil De Instagram Que también tenéis El enlace Está lleno De vídeos del señor Pues eso Aliviándose Aliviando sus flatulencias En su puesto de trabajo Y fue despedido No por tirarse pedos Pero sí Por estar Grabando En las instalaciones De un cliente Utilizando el uniforme De la empresa Pero estos no son los únicos Policía suspendido Porque subía una cuenta Que era Angry Cops O algo así Haciendo bromas Con cocaína En una redada Un profesor de universidad Fue despedido Por decir Que un huracán Que asoló Texas Era el karma Por haber votado Al partido republicano Una publicista Fue despedida Por decir Voy a África Espero no coger el SIDA Estoy de broma Soy blanca Claro Gente que dice Que está malísima Oye yo Y no voy al curro Porque estoy muy malo Pero luego Instagram Igual demuestra Que estás Cualquier cosa menos malo Entonces claro Pues eso Pues que te vas a la calle Qué remedio Y diréis Bueno pero esto Esto es Estados Unidos Inglaterra Esto son cosas De otro sitio ¿No? Y en España ¿Qué? Pues sorpresa Hace dos meses El Tribunal Superior De Justicia de Madrid Confirmó como procedente El despido Displicinario Porque me viene bien Decirlo así Disciplinario De un trabajador Que escribió Desde su cuenta personal De Twitter Varios mensajes Sobre su vida laboral La empresa fue avisada Por un cliente Que lo sepáis Y aunque no se menciona La empresa Ni el nombre De los compañeros Los magistrados Del tribunal Concluyeron Que se nos antojan Totalmente gratuitos Inapropiados Y poco edificantes Y lo que es peor Ofensivos Para algún trabajador De la empresa Incluidos Subdirectivos Que son fácilmente Identificables Por los datos facilitados Es decir Que esto aquí También pasa Resumen Utiliza las redes sociales Con cabeza Por favor Y aquí incluyo Un extra bol Que justo Me topé con ello El jueves por la noche Y no quise incluirlo Porque ya me sabía De memoria La charla Y no quería meter Cosas nuevas Que luego me lío Porque soy una señora mayor El otro día En Linkedin Me encontré Con que un recruiter Recompartía Un post De otra persona Que era Una foto Un currículum En foto Un JPG Con un currículum ¿Esto qué significa? Que yo Que no conozco A la persona Que sale en esa foto Ni al señor Que lo ha compartido Porque está compartido De otro señor Que lo ha compartido He tenido en mi poder La cara La trayectoria profesional Educación Nombre completo Teléfono E email De una persona Completamente desconocida Por mí Que vale que es Linkedin Que vale que no es Facebook Pero hay que tener cuidado Con estas cosas Porque es una imagen Porque es una imagen ¿Vale? Y bueno Pues eso es básicamente Todo Aquí están Todos los enlaces De interés Que son fantásticos Y si no tenéis Muchas Preguntas O lo que sea Pues os podéis ir a comer Y muchas gracias No sé si te tienen que dejar Un micro Para grabar La pregunta Vale pues hay una chica Creo que ha levantado la mano Gracias 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Yo creo que ha dicho De compartir Un micro Con un enlace O un TV Que yo creo que lo veo Lásticamente diario Normalmente Que lo pone Es porque Precisamente Está intentando buscar Visibilidad Y que Algo que es un hotel Y pone Ahí Entonces Hay Un poco La ganza De que ¿Algo Comparto La De De Si tú estás buscando trabajo, nos movemos hace 15 años. ¿Tú hubieras impreso tu currículum y lo hubieras puesto en las farolas? Pues ya está. Es que están tus datos personales. Está tu foto, está tu teléfono, tu móvil personal. Móvil, recordemos que si lo pones en contacto, puedes verle los estados. Y la vio. Móvil, email, que con el email hemos visto, que con la parte de adelante puedes encontrar a su usuario de Instagram. Es que te estás exponiendo. Yo entiendo que necesites encontrar un trabajo, si estamos de acuerdo. Pero en vez de mandar tu currículum a lo loco por ahí, pues revísate las empresas, revísate las ofertas de empleo que tienen, aplica las que te interesen. Y si una empresa te gusta mucho, escribe directamente al Departamento de Recursos Humanos de esa empresa. Lo igual, que también se supone que estos datos que ha hecho ella, si los tienes en tu currículum, lo ha revisado y no tienes, se supone que no tienes nada que podría poner tu imagen, digamos. Entonces, se supone. Pero, entonces, daría igual que se publicara por LinkedIn, porque es tu currículum. Y que tú eres tu currículum más puesto, pues, que no te ven, o que te vienen mal para tu imagen, entonces, a lo mejor, no es solo de que lo publiques, sino de cómo ha hecho tu currículum. Es que aquí ya no estamos hablando de si tu imagen se ve afectada o no. Estamos hablando de que estás publicando tu teléfono personal, tu email personal y, en muchos casos, hasta tu dirección, del domicilio de tu casa. Con tu foto, con tu cara. Imagínate que yo, eso me llega a mí, yo mañana te veo en otro sitio y me encapricho por lo que sea de ti y es que sé dónde vives, cómo te llamas, tu email... A ver, que lo que te estoy diciendo es un ejemplo muy creepy, ¿no? Pero podría ser. Al fondo. Sí. Yo quería hacer una pregunta porque yo creo que es bastante experta en la temática y es que hace tiempo leí un artículo que a mí me asustó mucho. Y yo quería corroborar si esto es cierto o no es cierto. Y era sobre un experimento que se estaba tratando de llevar adelante en China sobre el tema de la valoración de individuos dividiendo en las redes sociales no solo su comportamiento propio, sino su cercano. O sea, quizá me lo sumaba juntos, tus familiares, tus amistades... Bueno, pues estar de suerte. ¿Por qué? Porque aquí está James que te va a contestar seguro. Bueno, sí. En China, las redes sociales, yo creo que es un poco distinto... Bueno, puedo gritar, sí. Pues es un poco distinto porque lo que pasa es que hay un poco de monofolio de redes sociales, sobre todo hay dos que... Weibo es como en Twitter de China y de Facebook es como prácticamente el WhatsApp más Instagram en China. Lo que pasa es que en China el spam de redes sociales de hecho es un gran problema porque como hay pocas opciones de redes sociales, realmente la gente está poniendo más de su perfil o su información en ciertas plataformas. No es como aquí, por ejemplo, igual. En Instagram posteo las cosas más personales de mi vida. En Twitter estoy hablando de más cosas de mi profesión como diseñador o como desarrollador. Pero en China aquí tienes un confundo de todo y de hecho el spam de redes sociales es un gran problema en la sociedad de China. Por eso, si intentáis registrar una cuenta de fichas, a veces es súper complicado. Imagínate si alguien ha usado su número de teléfono antes, pues luego le van a pedir un monólogo de verificación que si no eres como una persona que intenta registrar varias respuestas en diferentes números, pues es un río. Pero a mí, digamos, lo que ella decía de tú puedes hacer las cosas bien, pero en este modelo, pero esos algoritmos de si le ha quemado tu puñado, te perjudica a ti. Si le ha quemado tu amigo, te perjudica a ti. Si le ha quemado tu familia, te perjudica a ti. O sea, el policía no es lo que tú hagas, sino lo que haga tu entorno. Es un tema de control de masa. Esto, de hecho, es un gran discriminación hacia lo que está pasando en China. Porque, claro, tenemos una imagen de nuestro gobierno que está como intentando controlar muchas cosas, pero no es así, no tiene nada que ver con tu familia o con la gente acercada de aquí. Pero sí que es cierto que tenemos un sistema que es así, básicamente, si has inventado un rumor en el internet y luego este rumor que ha sido rechillado por más que 500 veces, eso te puede llegar a problemas legales, pero por eso tu familia no está nada relacionado como un fútbol nacional, pero es cierto que en los medios, como hay bandas de discriminación contra el gobierno de China, es que hay cosas buenas y cosas armadas, pero yo creo que lo de, como había una cosa que dicen que el sistema de score de social que has hecho algo te quita un puntuación, pues yo, como sindaco, no, nunca he oído de eso y nunca ha aplicado algo así a mí, personalmente, entonces tengo que decir el fake news. Ah, ¿tú no querías una pregunta? No, quería contestar a esto de la cámara, pero lo puedes ir después. Ah, vale. ¿Alguna pregunta más, chicos? ¿O nos vamos corriendo a comer como el conejete? A comer. Muchas gracias. Aplausos. 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 Gracias por ver el video.